En primer lugar, quisiera agradecer a ustedes que están presentes aquí para escucharnos y que nosotros podamos explicarles de qué se trata todo esto de la violencia, cómo podemos evitarla y un poco contar la historia de dónde viene. Les puedo agradecer, por supuesto, a esta invitación al Ministerio Público de la Defensa, al Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, a los expositores que me van a acompañar y nuevamente a ustedes que están presentes. En nombre del Pacto y Nacimiento Respetado, también llamado en su momento Pacto y Nacimiento Humanizado, y los nombres que quieran ponernos. Lo importante no es el nombre, aunque lo denominamos, sino lo que hacemos a la parte de la práctica diaria. Este título quise ponerlo como un subtítulo, que es un poco lo que queremos decir, que podamos asistir sin violencia y no medicalizar en forma innecesaria. Gracias. Si vamos un poco a la historia de los partos, simplemente para mencionar lo que sigue. Esta mujer, como podrán ver, está pariendo en cuclillas. Lo que sigue. En la antigua Brescia está sentada. Esta es una antigua silla de partos que cuando la mostraba las primeras veces, la respuesta de las aprazadas fue, ¡qué horrible! Y tiene razón. Pero eso ayudaba a tener una forma de parir, y las sillas actuales son bastante parecidas, pero más conformadas. La que sigue. Este fue el médico, iba a decir responsable, pero me corrijo, irresponsable, de acotar por primera vez a la mujer para el parto. No, déjamela. Gracias. También concedía la facilidad para poder realizar a la embarazada, escuchar los latidos, y también la aplicación del forcep que se había inventado hacía poco tiempo. Lo que sigue. Por primera vez se presenta en nuestro país el sillón de parto para la posesión vertical. Fue del doctor Tucho Perruzzi, que no era obstetra, era un médico clínico. Después se llevó al hospital Irrendita, en la clínica del doctor José Maza. La que sigue. ¿Quién es este señor? Caldeiro Brescia. Caldeiro Brescia, para los que no están en la materia, no saben quién es. Fue el presidente mundial de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 1976 a 1979. Nominado tres veces premio al Nobel de Medicina. Y en 1979, en un simposio en Japón, presentó su trabajo que hablaba sobre el parto y nacimiento humanizado. Defendiendo la idea de que la mujer no debía estar acostada para el parto. Siendo, como es todavía una palabra autorizada, hoy se sigue discutiendo cuál es la posición para la paría. El doctor Alberto Agrés, en su libro Ser médico ayer y mañana, nos dice algunas frases. La medicina hoy es más controlada, pero con más evaluaciones más rígidas, más preocupada por las guías y por las reglas que por la propia experiencia. Más preocupada por cometer el menor error posible que por obtener el mayor beneficio probable para el enfermo. Más preocupada por el oro que por el bronce. Lo deseable es que la medicina sea más sin ser menos. La que sigue. Existen innumerables evidencias científicas que demuestran que el estrés producido por el entorno desconocido durante el parto, sumado a una atención mecanizada y medicalizada, aumentan el dolor, el miedo y la ansiedad de las mujeres produciendo un efecto en cascada que genera mayor cantidad de intervenciones y, consecuentemente, más efectos adversos en la madre de él. A usar tecnologías y procedimientos destinados a los embarazos o partos de riesgo en todos los casos, inclusive en aquellos totalmente normales, transformando las acciones excepcionales en rutinarias. Se consideró conveniente dirigir el parto, aún en los normales, extendiendo prácticas hoy desaconsejadas, pero que todavía en algunas instituciones las seguimos viendo, como los rasurados, las enemas, venoclí social, poner un suero en el brazo, las episiotomías de rutina, que es el corte que se hace en los genitales de la mujer para ampliar la salida del parto, y el parto en la posición horizontal. Acá nos ilustra la maitena, muchos la deben conocer, un parto con estas características. Otro dibujante muy querido por todos, Kino, y voy a referirme qué dice la Real Academia Española. El despotismo es abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas. El abuso del poder ha llevado a la desuminación del cuarto y, por ende, produce efectos perjudiciales para la madre, el padre y el hijo. El trabajo dentro de un equipo interdisciplinario para la asistencia del embarazo, parto y puerperio, evitaría justamente la concentración del poder en una sola persona y su consecuente deviación hacia el despotismo. La que sí. Carl Hoy nos presenta esta imagen. Y es cierto, el modelo de asistencia tradicional ubica a la madre en el rol de enferma y dependiente o pasiva, y la asigna al profesional, el rol del que sabe y lo hace responsable de la atención. Considera que se deben seguir indicaciones precisas de los profesionales como único modo de lograr un parto exitoso. La embarazada no es un interés. Sin embargo, a veces, cuando vemos cómo se atiende, se escucha, se toma la atención, todo en cuestiones de 10 minutos. La mujer, como todos nosotros, tenemos un cuerpo que abarca lo biológico y lo psíquico. Tendríamos que disponerle más tiempo para poder escucharlo. La Navidad no es una complicación de la embarazo. Vamos a ver los fines de semana largos, los feriados y el aumento de la cantidad necesaria en los días previos. Respetar los tiempos biológicos del parto. De acuerdo con las rutinas de asistencia en los partos, la parturienta permanece acostada en posición horizontal. Lo cual produce una alteración del oxígeno, el anidido carbónico y el pH fetal. Disminuye la intensidad de las contracciones y aumenta la frecuencia de las mismas. Se hace más lenta la dilatación del cuello uterino y se utilizan ositóxicos medicamentos para aumentar las contracciones y acortar el tiempo de trabajo de partos. Este aumento de las contracciones produce mayor dolor y la necesidad de utilizar tranquilizantes o anestesia peridural. Lo que puede provocar una depresión tras el centro respiratorio del bebé y la finalización del parto con forza o en un asesario. La que sigue. El nacimiento no es una enfermedad. Muy bien, y entonces ¿por qué esta foto? Esta mujer está acostada, tiene dos instrucciones puestos para escuchar los latidos y medir la intensidad de las contracciones que es innecesario en un parto normal. Está acostada y las piernas están apoyadas, lo cual puede producir una trombosis. La luz es enfocada donde nació este bebé y ningún bebé puede abrir los ojos con esta luz. Será cortado rápidamente el cordón umbilical. ¿Y qué hace este bebé con el médico? La primera que debe tenerlo, apenas nace, es su madre. ¿A qué sigue? En nuestra ciudad de Buenos Aires, hablo de nivel privado, institucional privado, las inducciones de parto deberían ser una excepción. Están en el 90%. La episiotomía, según la Revolución Mundial de la Salud, no debe exceder el 10%. Estamos en el 90%. Las cesáreas, estamos en el 80%. La que sigue. No tiene ninguna justificación impedir que una embarazada en trabajo de parto tome líquidos o digera o coma algo libido. Sin embargo, llegamos a una clínica y se prohíbe el tomar o comer. La posición acostada como rutina y el goteo, por las dudas. La Revolución Mundial de la Salud habla bien claro que no es necesario hacer este tipo de tránsito. Y permíteme una comparación. Existen más muertes por accidente de tránsito que por los partos. Sin embargo, no vemos a los conductores o una vía puesta en el horario. La que sigue. No hay evidencia clínica que demuestre que la utilización de este medicamento para borcar contracciones sea beneficioso para la mujer y sus hijos. El método de elección de vigilar la salud fetal es con un monitoreo intermitente. Entonces ponele el aparatito para escuchar y se saca. No debe dejarse en forma permanente. En la asistencia de los partos deben priorizarse los métodos no farmacológicos para evitar el dolor, como la posición, el caminar, las cuclillas, el calor, los baños y la inmersión, etc. Hay que seguir. Romper la bolsa, eso significa miotomía. Se acelera el parto, pero producimos dos cosas. Mayor dolor en la madre, porque la cabeza de la bebé apoya sobre el cuello del útero. Y mayor compresión de la cabeza del bebé. Esto fue dicho en 1925 por el doctor De Lee de Chicago, Estados Unidos. Como forma de evitar compresión de la cabeza del bebé a favor de la fisiotomía, para evitar progracios y para evitar desgarros. Pero desde 1985 se sabe que esto es falso. La pregunta es por qué se sigue haciendo. Porque seguimos en esta secuencia de durar los partos. Acostado, anestesia fibular, goteos para inducir los partos o provocar las contracciones, la fisiotomía, etc. La que sigue. Lo que decíamos antes. Si ligamos el cordón rápidamente al bebé, se va a quedar sin oxígeno. Porque respira por el cordón y no por el pulmón. Colocar una sonda en el esófago lo puede lastimar. Si uno puede observar a un bebé, cuando nace, succiona el pecho de la madre, traga la leche y no vomita. ¿Qué nos está diciendo? Que ese esófago está bien. Al poco tiempo de nacer un bebé de feca, ¿para qué le ponemos una sonda en el ano? Y hoy se está abandonando el baño que se le hace después de recién nacido. No está justificado. La que sigue. La que sigue. Los obstetras tienen el deber ético de abogar por el cuidado de la salud de la mujer. Están obligados tanto personal como profesionalmente a vigilar y divulgar los índices de salud. Ofrecer los datos que sean necesarios para sensibilizar al público acerca de las cuestiones de salud y los derechos de las mujeres. La que sigue. Los profesionales médicos y los demás profesionales que existen en el parto tienen la obligación de considerar el bienestar de la mujer, su satisfacción psicológica, justamente con los cuidados obstétricos. La que sigue. En todo el mundo de hace muchos años, la profesión médica viene preocupándose por el aumento del índice de parto por cesárea. Muchos factores intervienen. Legales, médicos, psicológicos, sociales y económicos. Que han contribuido a este aumento. Los esfuerzos encaminados a reducir esta práctica excesiva han sido desalentadores. La cesárea es una intervención quirúrgica que comporta posibles peligros para la madre y el niño. Y también requiere mayores recursos. Comparado con un parto vaginal. La que sigue. Escuchen. La cesárea es la vía alternativa del parto, no la vía de elección. Son mayores las hemorragias por cesárea que por parto. Han aumentado la rehospitalización por hemorragias o infecciones después de la cesárea. La prueba del parto después de una cesárea tiene menor riesgo de muerte de la madre que la cesárea por elección. Según la cesárea. Las cesáreas han aumentado el número, pero no han aumentado las patologías que justifican la cesárea. Empezamos a hablar de la comodidad. De un lado y de otro. El aumento de las cesáreas ha provocado en los recién nacidos un incremento de la rinitis, asmas, celiaquías y diabetes. Entonces, los bebés nacidos por cesárea, en un estudio y trabajo del Hospital Italiano, hablaba de que el 40% de los bebés nacidos por cesárea debían ser internados en leucería con una falla de la oxigenación. La que sigue. Punto difícil. Esto del genoma humano. Pasamos a la que sigue. Para que un poco nos podamos entender. Todos los organismos vivos estamos compuestos por células. Nuestro cuerpo tiene 46 cromosomas, 23 pares de la madre y 23 del hijo. Perdón, del padre y la madre. La información genética está contenida en lo que se llama ADN, ácido desóxido de un nucleico. Esta sustancia química es el principal componente de los cromosomas. El genoma humano está formado por cromosomas. Pero no todos los genes se expresan al mismo tiempo. Algunos se activan y otros se inactivan. Durante la gestación, los hábitos de la madre, su alimentación, sus emociones, sus condiciones sociales y materiales, generan una gran cantidad de cambios en el epigenoma del bebé. El bebé en el útero, según el ambiente que reciba a través de la madre, programará su epigenoma para adaptarse a lo que espera afuera. La que sigue. Hace cuatro años, en este instituto de Suecia, que fue publicado en esta revista americana de autestesia y gineca, dice lo siguiente. Nacer por cesárea implica no haber pasado por todo el proceso neuroendrócrino que conlleva el parto. Se modifican epigenéticamente más de 350 regiones de ADN, incluidos los genes relacionados con la respuesta inmunológica y el metabolismo. Esto explicaría por qué hay mayor incidencia de enfermedades como asma, celiaquía, obesidad y diabetes en las personas nacidas por cesárea. Durante el parto vaginal, el feto está expuesto a un mayor nivel de estrés, que de una manera positiva prepara el feto para la vida fuera del útero. Esta activación de los sistemas de defensa del feto no se produce cuando el parto es por cesárea. La que sigue. La que sigue. Dos posiciones distintas para el parto. Sentada, las piernas libres, ayudada por su pareja, al cuco. La otra en posición de cuquillas y la luz enfocada contra la pareja. La que sigue. En la sala de partos, con la espera necesaria, con la paciencia de la partera, esperando el tiempo y este tiempo biológico en la evolución de un parto. La que sigue. Una de las sillitas que también se usan para el parto. La posición que adopta para la pareja. Realmente la pareja se sienta detrás. La que sigue. En 1975, el doctor Le Boyer propuso adecuar la sala de partos a recién nacido, y no a nosotros. Por ejemplo, si este momento fuera el del parto y la de colisionado, habría que apagarlo. La luz habría que ponerla muy baja. Y hablar lo más suave y en silencio podría estar. Dice lo siguiente. Tienen ojos y no ven. No es al niño el que hay que preparar, sino a nosotros mismos. Son nuestros ojos los que tenemos que abrir. Es nuestra ceguera la que tiene que desaparecer. La que sigue. El puerperio es el periodo posterior al nacimiento que puede durar 45 días desde lo biológico estrictamente, pero lo psicológico mucho más. El parto entonces no termina, perdón. El embarazo, parto y puerperio no termina con el parto. Hay una continuidad. De ahí la importancia de estar presente para ayudar a esta embarazada. ¿Para qué sigue? Un seno a la izquierda. ¿Perdón? Ah, es un seno a la izquierda. Es un seno a la izquierda. Bueno, el contacto inmediato, madre, padre, hijo, en la sala de puertos, que la ligadura de cordón sea tardía. Porque esto le permite albergar una adecuada oxigenación. Pero además le aporta 50 gramos de hierro en sus reservas. Reduciendo las anemias durante el primer año de vida. El primer examen del bebé debe realizarse los brazos de la madre. Y favorecer la lactancia natural inmediata y a libre demanda. ¿A qué sigue? La triada madre, padre, hijo es lo que tenemos que respetar. Ya había decretos en Francia y en Italia en la década de 1980 que hablaban de la importancia de que la pareja estuviera presente en el parto y durante la internación. Con la gestación del hijo nace el padre. No se es padre cuando nace, desde antes. La paternidad durante el embarazo es un proceso divino de delegación y confianza en la corporalidad de esa mujer. La que porta en su útero la conjunción genética de ambos. Los trabajos de quienes investigan los vínculos tempranos cuentan con argumentos para desbaratar esa creencia según la cual el bebé siente naturalmente mayor apego por la madre. Eso ha servido para estimular, facilitar o incitar a la ausencia paterna. Desde que un hombre se convierta en padre, estará siempre presente en su hijo, presente aún en su ausencia. Desde que una que a lectura nace, el padre será un referente constante. Todo esto es parte de libros de Sergio Sinaí y de Mílta Videla. Estar presentes en la sala de partos en el lugar de nacimiento del hijo es una continuidad de ese amor que nació antes de la gestación, que puede dar seguridad, confianza y estímulo a la pareja. Es un derecho recuperado que no se debería perder. Los roles maternos y paternos no son intercambiables. Y ninguno debe ir en detrimento del otro. Nadie debe ser excluido. El hijo necesita de los dos. Si bien estamos, por supuesto, más que de acuerdo con la asistencia de un parto vaginal, si llega a ser una cesárea, necesaria, no nos olvidemos que el nacimiento es una fiesta. Y hagamos lo posible para que esa cirugía también pueda disfrutarse con la pareja. Gracias. Gracias. Gracias.